Hola, soy Mayon y voy a mostraros una cosa que ayer comentamos en el Hangout de cómo convertir una aplicación web en el Android en una aplicación porque hay algunas que lo soportan perfectamente. Por ejemplo, abrimos el Chrome y vamos, por ejemplo, a buscar la página de HimnoReader, que es un gestor de RSS, gestor de noticias, etc. Entramos y yo ya estoy melogado, porque le he dicho que he guardado la contraseña y tal. Y esto en la página web se ve porque arriba tenemos la página web. Entonces yo le doy al menú de tres puntitos y le digo añadir a pantalla de inicio. Aquí le doy, me propone que ponga el nombre, pues HimnoReader, y le doy añadir. Y dice ya has añadido. ¿Vale? Entonces ahora simplemente si yo salgo de aquí del... Puedo cerrar el Chrome y aquí me crea, hemos visto como me crea un icono que expone HimnoReader. A todo efecto parece una app y de hecho si yo le doy clic, me la abre, me accede a esa página, pero está haciéndolo... Yo no tengo la aplicación de HimnoReader, pero me está accediendo a la página web y de hecho la aplicación Android de HimnoReader tiene menos opciones que la página web abierta de este modo. Entonces, pues fijaros que útil porque básicamente es una aplicación. No lo he probado. Veamos qué pasa con Facebook. Si hace lo mismo. Que yo creo que no, pero bueno, vamos a probar. Tampoco tengo la aplicación de Facebook. Entramos a mfacebook.com. Vale, estoy logado. Y ahora lo voy a hacer el mismo procedimiento. Le doy, añadir a pantalla de inicio, pone Facebook, añadir, se ha añadido. Voy a cerrar el Chrome para que veáis que efectivamente... Ahí aparece el icono de Facebook que en realidad lo hemos añadido como la página web, no como una app. Le doy, y veis, este por contra, cuando lo abre, va directamente a la página, pero la abre dentro del navegador. Entonces, hay páginas web que vais a ver que se abren a pantalla completa, sin la URL esta de arriba y toda esta leche, que no parece una página web. Pero bueno, lo mismo, os recomiendo totalmente que utilicéis la página web m.facebook.com en vez de instalar la aplicación de Facebook, porque la aplicación de Facebook se come totalmente la batería. Y hasta aquí el ejemplo que os quería poner. Buscar las aplicaciones que se convierten en pantalla completa, añadir las aplicaciones, incluso aunque se abran de esta manera, abrirlas así, porque os vais a ahorrar tener una aplicación instalada, que no os va a comer memoria. Y segundo, os vais a ahorrar que la aplicación esté haciendo algo que tú no controlas de segundo plano, y me lo agradeceréis. Un saludo y hasta próximos vídeos. Ah, por cierto, el que lo comentó fue Moises Cabello, arroba Moises Cabello en Twitter. Chao, chao.